Pronto saber de ti Regresa pronto y disfrutarás Nuevas historias escucharás Un mundo nuevo descubrirás Canciones, juegos y mucho más Canciones, juegos y mucho más ¿Te gustó más? Sí Excelente, ¿y por qué? Porque Y tenías que controlar esa fuerza, ¿cierto? Tú estás, te gusta, tú estás, te gusta Vamos a ver Un murciélago Un murciélago Muy bien Un murciélago Un murciélago Un murciélago Un murciélago Un murciélago No, 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 no No, 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 no No, 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 no. Sí, sí, lo vio. Una bombita. A mí ya tiré uno. En una cueva, una momia y una bruja iban paseando en la cueva. Pero lo que no se sabía es que la bruja era buena, no como la momia. La momia era mala. Entonces a lo que estaban paseando dentro de la cueva, la momia se estaba burlando de la bruja. Entonces la bruja le dijo, para de burlarte de mí, si no para me burlaré de ti, dijo la bruja. Entonces la momia se cayó. Dos minutos después, la bruja y la momia escucharon un fantasma gritando porque estaba herido. A la momia no le importó, pero la bruja lo que escuchó el grito se fue cogiendo para ayudarlo. Le puso una curita y lo que pasó terriblemente fue que era una trampa de la momia. Pero lo que no se sabía era que la momia era buena. La bruja y la momia se convirtieron en mejores... Terrorífico. Era una noche de tormenta, llovía en el bosque. Un anciano tomaba café mientras miraba la lluvia en su balcón. El pobre anciano estaba solo y perdido en el bosque. Una bruja amable siempre estaba nadando en un lago. El anciano nunca la había visto. Una semana después, el anciano estaba durmiendo en su cama de hojas hasta que escuchó algo y se levantó. Fue a caminar en el bosque hacia el lago en donde estaba la bruja. Cuando llegó al lago, vi una persona flotando. La bruja. Flotando en el lago. La bruja nada rápidamente hacia él. Cuando la bruja llega, el anciano siente un pinchazo en el brazo. Y se va negro. Todo se va negro. El anciano se levanta asustado y amarrado en una cama, en una sala de emergencia, en un hospital. Un anciano estaba atrapado en un castillo terrina solo donde andaba un fantasma. Y luego de un tiempo pudo escapar el castillo terrina. Pero el fantasma lo seguía persiguiendo. Pero otro señor que estaba en un parque lo ayudó a escapar del fantasma. Pero siempre me pregunto por qué el anciano estaba atrapado. Encuentran los que lo vieron que un bosque, un fantasma, una bruja. El personaje principal está abandonado. Encuentro. Ella era una mayoneta. Ella era Siapi. Y después espaldó. Dijeron, Jairo, Mari, Corano, Corano. y se apie respecto a los monstruos. Participar. Pueden hacer el cuento. Participar. Iba pasando un anciano. El anciano estaba perdido y solo, caminando por la noche, cerca del río. Vio algo que le dio miedo. Era una anciana con el pelo largo y despeinado. Una anciana terminó. Sino un pasito adelante. Cuando la vio, era una anciana. En el cielo se soltaron. Porque no era un fantasma. Y después se hicieron amigos. ¿Cómo dice? Y examina con sus lentes. Pacientemente al paciente. Llegó el médico. El único es con el pecado. Me doy una vampura de casa. Pero yo soy su amigo. Y siempre me dice así. ¡Feliciente! 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 ¡Feliciente!